¿Dónde está sombra de mi alma? ¿Quién te arrancó de mi corazón? Voy a buscarte en la comla porque sin alma ya no soy yo ¿Dónde están las ilusiones de aquel verano que se me fue? Solo me queda este grito que a veces muere y vuelve a nacer No me quite la esperanza, me está secando la soledad El hombre que anda sin alma es un lamento de eternidad ¿Dónde está mi alma? Quiero saber Si canta conmigo la encontraré Ella es un sonido lejos de mí Lleno de soles y de violín ¿Dónde está sombra de mi alma? Dame un recuerdo para vivir Llévate mis elegías, déjame un sueño cerca de mí Ya no estoy ni sigo siendo humo del alba, tan solo soy No sé si muero naciendo, si soy regreso o si me voy Coplas del alma perdida, negras urmilas de mi dolor De noche vuelan sin rumbo buscando un alma para mi voz ¿Dónde está mi alma? Quiero saber Si canta conmigo la encontraré Ella es un sonido lejos de mí Lleno de soles y de violín Lleno de soles y de violín